Ha derramado sangre de civiles inocentes en lugares como Argentina, Israel, Líbano, Bulgaria, Arabia Saudita y Panamá. Dice abiertamente su objetivo Y no esconde quién los financia. Pero hagamos un poco de orden. ¿Qué es Hezbollah? Hezbollah es una organización terrorista fundada en los años 80 Que está principalmente basada en el Líbano. Su nombre significa Partido de Alá Y desde su creación ha sembrado muerte, destrucción y terrorismo de forma constante. Desde el Líbano han atacado numerosas veces a civiles israelíes Disparando miles de misiles y cohetes que incluso provocaron una guerra en el año 2006. Hoy tienen centenares de miles de misiles, cohetes, drones y armas apuntando hacia Israel Y amenazando a sus civiles. Además han construido numerosos túneles que cuestan millones de dólares Y que cruzaban desde el territorio del Líbano para infiltrarse en territorio israelí Con el objetivo de atacar a su población y con el sueño de conquistar Israel. Pero Hezbollah no es una amenaza solo para Israel Ha perpetrado atentados terroristas asesinando civiles en todo el mundo Como el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 El atentado contra la AMIA en 1994 El atentado contra el vuelo de alas chiricanas en Panamá en 1994 Atentados en Arabia Saudita, Bulgaria y más Hezbollah es también una amenaza para los ciudadanos del Líbano Debajo de casas, hospitales, escuelas y edificios civiles Hezbollah esconde armamentos y construye infraestructura terrorista ¿Y cómo financia tanta muerte y violencia? Hezbollah es considerada la tercera organización terrorista más rica del mundo La mayor parte de su financiamiento viene del régimen de Irán Con quien comparten el objetivo de borrar a Israel del mapa Y en el pasado se ha estimado que la ayuda llega a 700 millones de dólares al año Además Hezbollah tiene un centro de operaciones de tráfico de drogas Y lavado de dinero en América Latina Con el que alimenta su maquinaria terrorista No están del otro lado del mundo Desde Venezuela a la triple frontera Miembros del Hezbollah están en nuestra región Y son un importante motor de lo que ha desangrado a nuestros países Las armas, las drogas y la corrupción Cada vez más países del mundo y organizaciones internacionales Reconocen a Hezbollah por lo que es Luchar contra el Hezbollah y los demás brazos de la maquinaria terrorista yihadista de Irán No es un interés solo de Israel Es un interés de todos Luchar contra el Hezbollah y los demás brazos de la maquinaria terrorista yihadista de Irán